Nuestro invitado de hoy es Claudio Fermín, sociólogo, exalcalde de Caracas, varias veces candidato a la presidencia de la república y ahora dirigente del partido Soluciones para Venezuela, que lo postula como aspirante a diputado en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Claudio Fermín, bienvenido Claudio. Muchas gracias Ernesto, gusto estar aquí. El gusto es mío. Claudio, tienes 70 años, tienes una carrera política que el país conoce. ¿Cómo te sientes hoy cuando antiguos compañeros tuyos te llaman chavista o colaboracionista? Yo tengo lo que llamas antiguos compañeros míos, es decir, acción democratistas, adecos, gente de acción democrática, como están diseminados en el PCV, en Primero Justicia, en el PPT, están regados en Voluntad Popular, en el mundo independiente, muchos de ellos en el MAS, como digamos que esa fue una semilla que se ha esparcido, entonces hay gente, la mayoría que no pretende agredirlo a uno con un estigma. Y por supuesto hay minorías, hay individualidades que creen que decirle a uno chavista es un insulto como antes, yo estaba acostumbrado, me decían adecos, como si fuera un insulto. Así que en esta cultura de estigmas, donde adecos se suponía un insulto, donde chavista se supone un insulto, donde escuálido se supone un insulto, uno va comprendiendo que la tarea de defender el derecho a ser, el derecho a expresarse, el derecho a sostener las propias reflexiones, es un derecho que se ejerce no de manera suave, de manera fácil, esos derechos se ejercen a veces contracorriente, esos derechos están allí no como algo fácil, sino como un desafío. Cuando se habla del derecho a la libertad de expresión, o del derecho a la libertad a asociarse, o el derecho a ejercer el voto, no es una cosa cómoda. Hoy, por ejemplo, ejercer el voto en Venezuela, Ernesto, es un verdadero reto, porque estamos frente a un antivalor. Se pretende hacerle creer a la gente que la única manera de ser honesta es no votar. Yo me he encontrado con algunas personas quienes me dicen, no chico, un momentito, Claudio, yo soy una persona seria, honesta, tú sabes que yo no voy a votar. Y se supone que votar para ese antivalor es una sinvergüenzura. De tal manera que tu pregunta me lleva a un primer llamado. Los venezolanos tenemos que sacudirnos, tenemos que liberarnos de esos estigmas, tenemos que liberarnos de ese chantaje al que nos ha sometido la cultura de la aniquilación del otro, de la extinción del otro. Esa cultura de polarización extrema nos ha hecho mucho daño. Yo he conocido amigos, familiares míos, chavistas, que creen que el país iría mucho mejor si la oposición no existiera. Y he conocido amigos, compañeros de oposición, que creen que Venezuela sería un paraíso si el chavista no existiera. Eso se llama... ¿Tienes familiares chavistas, Claudio? Bueno, yo tengo familiares chavistas, adecos, justicieros, como todas las familias. ¿Quién es el chavista de la casa? Como todas las familias, hay varios, hay varios, en Margarita, en Caracas, en todas partes. Y yo siempre le hago un llamado, y aprovecho que tú me invitas a tu programa, para hacer un llamado a reflexionar sobre el valor de las madres venezolanas. No solamente el corazón, sino su inteligencia. La madre venezolana, cualquier madre venezolana, apureña, zuliana, margariteña, barinesa, caraqueña, la madre venezolana que tiene un hijo chavista, que tiene una hija justiciera y que tiene un hijo adeco. Eso es muy común, eso pasa en todos los hogares. ¿A quién quiere más esa madre venezolana? ¿Será que los políticos sectarios y los políticos almidonados, encajonados en sus dogmas, no pueden aprender de la madre venezolana? ¿A quién quiere más la madre venezolana? ¿A esa hija chavista, al hijo adeco o al hijo justiciero? Los quiere igual. A ti te llaman colaboracionista, y algunos hasta chavista, porque no acompañas la política del Maduro, vete ya. Y estás en el camino electoral. Participas de la mesa de diálogo nacional. Sí, señor. Tu partido se llama Soluciones para Venezuela. Sí, en efecto. ¿Hay soluciones para Venezuela sin que Maduro se vaya? Bueno, la política de Maduro vete ya, tiene dos perspectivas, tiene muchas, pero tiene dos perspectivas que quisiera subrayar para el análisis, ¿no? Para la cámara. La primera, que expresa un grado de desesperación, con toda franqueza, expresa un grado de hartazgo, de cansancio. El Bolívar no vale nada. La erosión de la capacidad adquisitiva ha sido tremenda. ¿Cuánto cuesta hoy un cartón de huevo? ¿Cuántas familias tienen tiempo que no saben lo que es comprar un kilo de carne? La bombona de gas no llega, es decir, la conflictividad es muy pesada. Entonces, el estar pagando los costos de unas políticas económicas sesgadas, de poca capacidad de autocrítica, a mí me llama mucho la atención, desde mis años juveniles y estudiantiles, que si algo caracterizaba a la autodenominada izquierda era la autocrítica. Sin embargo, ahora a la autocrítica se le considera traición. Entonces, creo que ha habido poca capacidad de enmendar, y si algo ha demostrado el presidente Maduro en estos últimos siete años, desde mi perspectiva, es que ha tenido una mayor capacidad de rectificación y de enmienda que la que se tuvo en los primeros 14 años de gobierno chavista. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus parciales, a sus seguidores más cercanos, que había que eliminar el control de cambio. Hay que ver lo que le costó al presidente Maduro convencer a sus seguidores más cercanos que las expropiaciones eran un disparate. Por cierto, Maduro no ha hecho una sola expropiación en siete años, cosa interesante de analizar. Entonces, no es fácil, no es fácil esa autocrítica. Entonces, desde la primera perspectiva, el Maduro vete ya, o el Maduro sal ya, como la quieran llamar, tiene esa lectura que es una medición del cansancio del país, de las consecuencias de una política económica devastadora. Y tiene otra lectura, que es no pisar la realidad, no entender que no es Maduro vete ya, es que Maduro llegó ya. Maduro ganó las elecciones del 18, llegó, fue electo por el pueblo. O es que esos millones de personas que votaron por Maduro no son pueblos, que son zombies, son fantasmas. No, que hubo millones que no votaron, es verdad, pero en nuestro país quienes deciden no son los que se ausentan, son los que se hacen presentes en la mesa de votación. Y eso hay que decirlo en términos repetitivos. Venezuela no tiene establecido, ni en su constitución ni en las leyes, que ha de haber un mínimo de votos para que la persona electa de concejal, de diputado, de alcalde, de presidente, esté en ejercicio. En Venezuela no, en otros países existe la doble vuelta. Es decir, si Villegas, que es de candidato a presidente, no obtiene el 50%, entonces Villegas y quien llegó de segundo, en este caso Fermín, por ejemplo, para no meter a gente extraña en el ejemplo, tendríamos que ir una segunda vuelta. Pero en Venezuela no. En Venezuela la constitución y las leyes y la cultura, la tradición política, que también vale, lo que determina es otra cosa, que el que tenga la mayoría de votos, un voto más, no importa cuántos voten, ojalá vote la mayor cantidad de personas, pero la cantidad que vota de ese universo, quien obtenga un voto más gana. Y el presidente Maduro ganó las elecciones del 18, yo no tengo nada que cuestionar, así que no es Maduro, vete ya. El realismo llama la atención sobre este otro hecho. Es Maduro, llegó ya, entonces, seamos serios. Si yo tendría que cuestionar algo, ya haciendo reflexiones, que para eso es esta ventana que tienes ante el país, no es la segunda elección de Maduro, que a mi juicio fue absolutamente pulcra y transparente. Él es el presidente, él está de presidente. Entonces yo creo que es un acto de realismo político reconocerlo y de madurez cívica reconocerlo. Creo que es un acto irracional y es un mal consejo decirle al país que ese señor es un usurpador, como si él está ahí con los votos del pueblo. Reconocer esa elección del 20 de mayo del 2018, Claudio, tuvo un costo muy alto para ti. En amistades, en recriminaciones... A mí nunca me ha costado nada sostener lo que pienso, jamás. Yo no soy de esos políticos que dicen, hago esto con sacrificio. Una cosa con sacrificio es en contra de la voluntad de uno. Yo siempre expreso lo que siento, lo que pienso, lo que razono. Así que además esa es la realidad. Y a mí me gusta tener los pies sobre la tierra. La realidad es que el presidente Maduro fue electo en mayo del 2018. Si yo tuviera que cuestionar algo, sería su primera elección. Porque la constitución establece, y lo dice muy claramente, taxativamente, no da lugar a interpretación, que quien esté de presidente, perdón, me corrijo, quien esté de vicepresidente, o quien esté de gobernador, eso está en la constitución de Venezuela del año 99, quien esté ejerciendo esos cargos no puede ser postulado a la presidencia. Y en una sentencia infame del Tribunal Supremo de Justicia, se convalidó que Nicolás Maduro fuese candidato en la primera oportunidad cuando estaba de vicepresidente ejecutivo en ejercicio. Bueno, esa es mi interpretación de la constitución. Pero yo no tengo ningún cuestionamiento que hacer a la del 20 de mayo. Por lo contrario, tengo cuestionamiento que hacer a la posición fantasiosa de hacerle creer a nuestro país, y quisiera reiterar hoy esta reflexión, hacerle creer al país, mire, venezolanos, ustedes influyen si no votan. Ustedes son poderosos si no participan. Ustedes influyen en el destino del país si se quedan con los brazos cruzados. No es verdad. La abstención es una de las mayores negaciones de los derechos humanos, como es el involucrarse en las cosas que te afectan. Claudio, tu partido, Soluciones para Venezuela, así se llama. Sí, Soluciones para Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela sin que se levante el bloqueo y las sanciones contra el país? Mire, una de las travesías más difíciles que estamos teniendo y que vamos a tener es este proceso de conspiración internacional contra Venezuela. Hay un proceso muy grave, muy grave, y lástima que con todo el desarrollo científico y tecnológico y de los medios de comunicación y el crecimiento de los niveles de escolaridad en el mundo, lástima que en Venezuela vayamos para atrás como el cangrejo. En 1902, hace ya muchos años, 108 años, no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de las épocas de nuestros bisabuelos. Eso fue antiguos, eso es mucho para la vida de una persona. Pero imagínense dos personas de 55 años pegados. Bueno, hace 102 años, el general Cipriano Castro tuvo que enfrentar un bloqueo criminal de Alemania, de Gran Bretaña y de Italia contra nuestras costas, porque bueno, por supuesto que el general Castro dio pie, fue el que inició o continuó el conflicto cuando se negó a pagar la deuda, pensando que así, así defendía a su país, no se dio cuenta que su torpeza al negarse a reconocer deudas contraídas, en vez de ser una bandera que aliviaba, era un ancla que nos hundía, y dio pie a que estas potencias trogloditas, ambiciosas, amenazaran a Venezuela, como no existía el petróleo, como la única fuente de ingreso de Venezuela eran sus aduanas, entonces aquella gente dijo, los ingleses y los alemanes, y después los italianos, dijeron algo así, bueno, ustedes no nos pagan, entonces de aquí no sale ni entra ningún barco, es decir, ustedes no tienen ingreso tampoco. Y se dio el bloqueo, bueno, ese bloqueo, que fue una cosa criminal, que hizo a que diversos sectores del planeta, del mundo, protestaran contra el cobro compulsivo de deuda a países pequeños indefensos, hoy está ocurriendo una cosa insólita, hoy día, en vez del planeta protestar contra el cobro compulsivo de la deuda a países pequeños, las potencias se han encompinchado con una élite política venezolana antivenezolanista, antivenezolanista, nacieron aquí, pero no sé si realmente llevan a Venezuela en el corazón, que piden que a Venezuela no se le compre petróleo, que reclaman como si eso fuese una solicitud de nuestro pueblo, que no haya financiamiento de las multilaterales para Venezuela, que se aísle a Venezuela en el transporte aéreo y en el transporte marítimo, no se permite que navíos venezolanos, barcos venezolanos, atraquen en otros puertos, y si Venezuela, que ha tenido un fracaso, desde mi óptico, un fracaso evidente en materia petrolera, ¿cómo es posible que después de 100 años de producción de petróleo, más de 100 años produciendo petróleo, Venezuela no sea capaz de haber desarrollado una tecnología y una cultura gerencial para producir su propia gasolina? Eso habla muy mal de nosotros y de nuestra continuidad y de nuestra habilidad política, pero dado esa incapacidad, Venezuela tiene que surtirse de gasolina, ¿y cómo es posible que haya gente de Venezuela que nacieron aquí y que haya otras potencias que hace 100 años protestaban el cobro compulsivo de la deuda y que hoy están encompichados para impedir que vengan navíos, que vengan tanqueros con gasolina a surtir a Venezuela? O sea, estamos en un mundo de extravíos, estamos en un mundo de disparates, de tal manera que el bloqueo económico sobre el que tú preguntas, lo que llaman las sanciones, son primero una negación de la soberanía nacional. Eso de pretender que paredes afuera de Venezuela, fronteras afuera de Venezuela, se decida nuestra suerte, que tribunales extraños al país juzguen a nuestra gente y que en escenarios distintos se decida nuestro futuro, eso es una negación de todo el amor al país. ¿Qué te parece a ti, Claudio, el hecho de que una oposición nacionalista, como podríamos llamar esta que tú estás planteando, de, digamos, respeto a nuestra soberanía, sea algo como raro en boca de un opositor, de un dirigente opositor? Porque, digamos, el discurso hegemónico es muy intervencionista. No, Ernesto, con todo cariño, pero no lo creo. Yo creo que la mayoría de los venezolanos opinamos así, tanto respaldantes del gobierno del presidente Maduro como opositores, la mayoría opinamos así. Lo que pasa es que la cultura de la polarización, por cierto, muy impulsada por mi paisano, el presidente Chávez, que era muy inteligente, político muy astuto, bueno, si yo represento un polo, que es la mayoría, los pobres, los desasistidos, la gente humilde, y el otro representa el otro polo, que es una minoría, bueno, qué buen negocio político, que solamente el país perciba dos opciones, los sectores populares y los cifrinos del este. Fue un genio, planteando la confrontación. Lo absurdo es que desde la oposición, que es un país diverso, que es un país heterogéneo, hayan agarrado el guante de la polarización. Entonces la cultura de la polarización ha hecho creer que los patriotas son solamente los oficialistas. Yo soy un patriota. Yo defiendo la soberanía de mi país. Venezuela va primero que cualquier otra consideración partidista o sectaria. Y la mayoría de los, de quienes están viendo tu programa, y la mayoría de los venezolanos somos patriotas. Ahora, el discurso de la polarización, ¿a quién exhibe? Al que hace más ruido, a María Corina Machado, a Ledesma, a Julio Borges, y tú crees que una gente que asiste a las reuniones del Pentágono, y una gente que ya tienen callos en las rodillas, de tanto pedirle a Tron que nos intervenga, y una gente como Vecchio, que visita el Comando Sur, y eso le hace sentir orgulloso, o políticos que creen que su superior es Marcos Rubio, eso puede representar la mayoría, eso es una minoría, eso es una élite, este, microscópica. Ah, pero la cultura polarizadora, los pone de relieve. Entonces, yo quiero aprovechar tu inquietud, Ernesto, para protestar la polarización, porque la confrontación extrema es un mecanismo de segregación, invisibiliza a la mayoría del país, y pone de relieve a los más ruidosos, a los que ofrecen sangre y confrontación, a los más noticiosos. El hecho de que algunos opositores, muy noticiosos, estén pidiendo bloqueo, y sean en este caso apátridas, porque van contra los intereses de la patria, eso no es la mayoría, eso es microscópicamente hablando, este, algo diminuto, diminuto, pero sin embargo, la estructura de la noticia en el mundo polarizado es esa, así que yo, yo quiero reivindicar, no, no, no puedo tomarme, para mí, no puedo tomarme esa vanidad de representar a la mayoría del pueblo, yo represento a las personas con quienes coincidimos, este, pero yo sí percibo que nuestro pueblo está indignado con el bloqueo, y si algo tiene que hacer la nueva asamblea nacional que vamos a elegir el 6 de diciembre, es dar un giro de 180 grados, porque esta asamblea nacional que hemos tenido estos 5 años, que entregó a CITGO, que entregó el oro de las reservas de Venezuela, que entregó patrimonio venezolano para las cuentas de la reserva federal, que entregó a monómeros, que entregó la soberanía, nosotros necesitamos una nueva asamblea nacional que salga a luchar en cada rincón del planeta, el cese del bloqueo, para que Venezuela pueda salir de este desastre económico que tenemos. Claudio, la cuenta Twitter de Soluciones para Venezuela, tiene 1551 seguidores, incluyéndome, que la seguí a partir de esta madrugada, suponiendo que el resto, los 1850 sean militantes, esto no quiere decir que son muy poquitas las personas que se entusiasman con una postura como la que tú estás exigiendo en este momento, en el campo de la oposición. Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo creo que mi cuenta Twitter, la mía, tiene como 80 mil seguidores, 85 mil, no me acuerdo. Y, bueno, perdonen la referencia en primera persona, pero esos no son los seguidores que me honran. Yo lo que creo es que hay otras variables. Yo creo primero que los equipos que nosotros tenemos en Soluciones, la gente del barrio, de la escalera, de la quebrada, el campesino, el del arado, el dirigente sindical, el joven del tecnológico y del liceo, la gente de a pie, este, es una autocrítica, no estoy excusándome, es una autocrítica. No hemos sabido tener una política en las redes, esa es una autocrítica que nos hacemos en Soluciones, nosotros no. A pesar de que tienen alianza con redes, que es de Juan Barrera. Sí, entonces, por ejemplo, un compañero nuestro, ¿cómo hace para tener un teléfono inteligente? No, no estoy diciendo que, que es que tenemos millones de millones de millones de seguidores, no, estoy diciendo que tenemos limitantes estructurales, de acuerdo a la estructura de clases de este partido, es un partido de los movimientos populares, y segundo, tenemos limitantes culturales también en las destrezas de nuestros dirigentes, nuestros dirigentes son más del contacto directo, de la visita casa por casa, que del manejo de las redes. Si eso es así, ¿cómo van a hacer la campaña? Y eso... Si hoy día, con las condiciones de la pandemia, están desaconsejadas las reuniones públicas... es uno de los desafíos que tenemos, yo digo que... Y hay como un foco muy grande en el tema de... Es uno de los desafíos que tenemos, yo digo que si nos entran unos realitos, y cuatro y cinco amigos en cada ciudad se toman la iniciativa de colaborar con Soluciones para Venezuela, fíjate, mientras para otros partidos políticos la prioridad son grandes vallas, grandes inversiones, porque no habrá el contacto directo, una de las prioridades, perdónen este relato doméstico, una de las prioridades para Soluciones para Venezuela va a ser adquirir algunos teléfonos inteligentes para nuestros activistas. Esa es de las primeras soluciones que están buscando. No, pero tú me planteas que cómo llegar, cómo demostrar crecimiento cuando se tienen tan pocos seguidores. Bueno, ese es un desafío que tenemos, tenemos una cultura en la organización en la que pertenezco, una cultura en las redes bastante primarias que tenemos que mejorar, pero tenemos una presencia en todas partes. Nosotros, por ejemplo, estamos organizados en todas las parroquias del país. Nosotros postulamos candidatos en los 87 circuitos y en las 24 entidades federales. Uno de los problemas que hemos estado administrando en este último mes es que teníamos centenares de candidatos en cada estado y muy poquitas plazas, plazas que además se restringían, se disminuían todavía más, porque varias de ellas eran para nuestro movimiento Aliado Redes, otras para la Federación Campesina, quienes les estamos dando voz, otras para los dirigentes sindicales del petróleo, la construcción y el transporte, otras para los indígenas que en soluciones no están segregados en las listas indígenas, sino que llevamos candidatos indígenas en más de 10 estados, en 11 estados del país. Entonces, yo observo que esa crisis que, o esas caras amarradas que tuvimos en soluciones en este último mes de centenares de aspirantes, pero pocos que pudieron ir en las listas, es también un indicador de crecimiento. Y yo espero que lo que nosotros representamos, que es un cambio para bien, no un cambio para que los perseguidos de hoy sean perseguidores mañana, no un cambio para que haya más violencia. No, no, nosotros creemos en que hay que sustituir la discordia, la famosa lucha de clases en cualquiera de sus segregacionistas presentaciones, hay que sustituirlos por la integración, por los acuerdos, y lo decimos a voz en cuello. Si hablas de integración y acuerdos, ¿cómo es que no llegaron acuerdos e integración en la presentación de candidatos en la mesa de diálogo nacional? Van ustedes por un lado con redes, y por el otro va el más copé y avanzada progresista, Cambiemos y Esperanza. Bueno, regreso a la cultura de la polarización extrema. Algunos pretenden, y el gobierno en eso ha sido magistral, que solamente se conjugue la política con el artículo determinado. El gobierno, la oposición. Eso es una falsificación de la realidad. ¿Tú prefieres las oposiciones? Los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, del PSV, los amigos del PPT, son gobiernos, son partidarios del proceso, pero no están identificados con las políticas en 100% del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hay gente quienes somos disconformes con las políticas económicas y con muchos métodos del gobierno, pero no tenemos la misma percepción. No es lo mismo la percepción que tiene Acción Democrática, a la que tiene COPEI, ni es la misma la que tiene Primero Justicia, a la que pueda tener el MAS, o a la que tenga soluciones para Venezuela. Nosotros fuimos a la mesa de diálogo, por ejemplo, Ernesto, para revelarle algo a tu audiencia. Algo, digo que es poco comentado, por eso hablo de revelación. Nosotros coincidimos en la mesa de diálogo con el movimiento del socialismo, con Esperanza por el Cambio, con Cambiemos, con Avanzada Progresista y después con COPEI. Coincidimos en que la salida es el voto y no la abstención. En que lo que hay que hacer es buscar acuerdos y no más conflictos. En que lo que hay que defender es el patriotismo y no el tutelaje extranjero. En que lo que hay que buscar es la reconciliación de los venezolanos y no la venganza. Nosotros coincidimos en esas grandes categorías. Pero los partidos que estamos en la mesa de diálogo no somos un bloque político. No tenemos una sola dirección, como si la tiene el bloque patriótico, y como la tiene el G4, que son bloques políticos. Nosotros hemos tenido una coincidencia. Ahora, esa coincidencia no siempre tenía la misma expresión. Por ejemplo, en la representación proporcional, Soluciones para Venezuela le propuso a la mesa y al gobierno y al presidente Maduro la ampliación de la Asamblea Nacional de 164 diputados, más los 3 indígenas, a 277. ¿Y por qué Soluciones para Venezuela propuso eso? Porque aquí se vino aplicando restrictivamente la constitución de Venezuela. La constitución establece, y el artículo 186 es muy claro, que ha de aplicarse el factor 1,1% para determinar el tamaño del parlamento. Ah, pero se olvidó quien lo aplicó por vez primera, quien lo interpretó por vez primera y que cometió un error recurrente, se olvidó que la constitución establece dos principios programáticos para el voto. El voto personalizado, lo que llamamos aquí votación nominal o por circuito, y la representación proporcional, lo que llamamos aquí el voto por lista. Entonces se le aplicó el 1,1% a todo, cuando lo correcto, porque la constitución no establece jerarquía entre el voto personalizado y la representación proporcional, no establece gradación. Son dos principios que informan el sistema electoral. Lo correcto era aplicar 1,1% al voto personalizado y 1,1% al voto proporcional. Eso fue lo que nosotros propusimos. Y además el artículo 186, Ernesto, establece claramente, no da lugar a interpretación, dice palabras más, palabras menos. Y además, y además, cada entidad federal, que está en la constitución, elegirá tres diputados adicionales. Eso no se venía aplicando. Entonces nosotros reclamamos desde Soluciones para Venezuela la correcta interpretación. Y yo tengo que decir que me complació mucho, me sentí muy bien interpretado cuando el presidente Maduro y el PSV coincidieron con esta propuesta nuestra. Y tú dirás, ¿por qué me echas ese cuento? Porque otros compañeros de la mesa de diálogo, el más avanzada, cambiemos, no estaban de acuerdo con este criterio. Y tenían sus argumentos. Lo que quiero es expresar que nosotros no somos un bloque político, no tenemos una dirección política común. A la hora de las alianzas electorales, por ejemplo, hubo muchos de ellos que fueron a conversar con Acción Democrática, para poner un ejemplo. Nosotros no. Nosotros no lo hicimos. Nosotros no tenemos alergia a nadie. Claro, has mencionado Acción Democrática, tu partido de origen. Sí, claro. ¿Verdad? Este programa está saliendo al aire justamente el 13 de septiembre, cuando está cumpliendo Acción Democrática 79 años. ¿A cuál Acción Democrática reconoces tú? ¿A la que encabeza Bernabé Gutiérrez o a la que reclama encabezar Henry Ramos Ayuda? Bueno, ambos son Acción Democrática. Y ese es el drama de nuestros partidos. Pero a la vez la virtud de la democracia. Enseñarle a las sociedades que las comunidades humanas son comunidades complejas, que las comunidades humanas son comunidades heterogéneas, que así como cuatro hijos de la misma mamá y el mismo papa, uno puede ser extrovertido y otro introvertido, uno puede ser adeco y otro chavista. Lo mismo ocurre en los partidos. Hay diferentes puntos de vista. Lo que ocurre es que en este desarrollo violento, casi que primitivo de la política venezolana, cuando en un partido político hay diferencias, no las saben administrar, y entonces se deslindan, se dividen. Son muy frecuentes las divisiones en los partidos políticos venezolanos. ¿Tú mismo protagonizaste a mí? Claro. Son muy frecuentes las divisiones, porque no hay la cultura de la cohabitación, no hay la cultura de administrar las diferencias. ¿Descartas regresaba algún día a Acción Democrática? Todos se presentan como demócratas, pero todos en la práctica, o muchos, no todos, muchos, sienten que ya no pueden convivir con fulano. Entonces, la Acción Democrática que hoy personaliza Henry Ramos Ayud, gente que ama a su partido, pero han sido cooptados, han sido convencidos por la idea de que lo correcto es salir de esto a los hipotazos. Y además, tienen ya demasiados vínculos con estas esferas políticas de Trump, con los Estados Unidos, tienen demasiados vínculos con... Yo diría que se presentan hasta como liderizados por María Corina Machado, por Leopoldo López. Hay otra Acción Democrática que hoy está, digamos, el ícono es Bernabé Gutiérrez, que pareciera, yo lo leo desde afuera, no sé desde adentro, pero desde afuera se lee que es una acción democrática que estaba cansada de pagar el costo de la abstención, que tenía miles de activistas que pudieron haber estado de concejales, de alcaldes, que pudieron haber sido candidatos, y entonces se castraron varias generaciones desde el año 2005 con lo de la abstención, porque los cogollos siguen apareciendo, los cogollos siguen decidiendo. Pareciera que tienes más simpatía por la de Bernabé. No, yo estoy describiendo, yo tengo simpatía por ambos, porque hay venezolanos en ambos, yo quisiera que todos... Yo tengo gente que tiene posiciones políticas a las mías, distintas, y yo disiento de muchas posiciones políticas de mucha gente, pero yo no tengo antipatía fundamental. ¿Regresarías algún día a ese partido? Bueno, por la gente antipatriota, sí. Por la gente que está conspirando contra la estabilidad del país, sí, tengo una marcada antipatía, porque siento que nos hacen daño. Te lo he preguntado dos veces y no me has respondido. ¿Perdón? ¿Regresarías a Acción Democrática? No, mira, el año... Mira, este... Yo fui expulsado de Acción Democrática, digamos que eso lo encabezó el compañero Alfaro, el señor Alfaro, y yo creo que yo soy un caso extraño, porque después regresé, yo mismo, no me llamo nadie, regresé yo mismo para que me volvieran a expulsar. ¿En el 2004? En el 2005, porque yo llamaba a votar y Ramos llamaba a la abstención. Ahora, bueno, son cosas de la política, son tropiezos políticos. Allí están mis afectos, ahí están gente con las que tengo sacramentos, mis compadres, comadres, ahí están mis compañeros de juventud, ahí están mis enseñanzas y mis aprendizajes. Tiene cierta inclinación parricida ese partido, Claudio, porque te menciono los casos de Carlos Andrés Pérez. Pero te termino. Carlos Andrés Pérez es expulsado. Alfaro con un candado en la puerta de su partido. Henry Ramos ahora también lo hace con un lado. A ti mismo te expulsaron. Son esas culturas. Igual que Petco fue expulsado del Partido Comunista. Bueno, se fue con Chicoslovaquia antes de que lo expulsaran formalmente. Fue una manera de irse decentemente. Es decir, es el drama de las culturas dogmáticas, es el drama del leninismo, es el drama de la verticalidad. Entonces, pero quiero terminarte mi consideración. Yo tengo con compañeros de Acción Democrática una relación extraordinaria, humana, en las bases. Ahora tengo mis diferencias con la manera de conducirse. Igual que tengo con amigos y compañeros de Primera Justicia, donde hay muchísima gente conocida, y con mis compañeros del MAS, a quienes quiero mucho, y con amigos del PSV. Hay gente que se extraña porque yo lo digo. Pero sí que ustedes son mis amigos. ¿Cómo los voy a negar? Ahora, las diferencias políticas son otra cosa. Pero, ¿por qué los venezolanos no podemos expresar nuestras diferencias políticas con racionalidad, con respeto? ¿Por qué las diferencias políticas tienen que ser siempre la extinción del otro? Te voy a volver polvo cósmico. Te voy a desaparecer. ¿Por qué inyectarle odio al país? ¿Qué beneficio nos ha traído, Ernesto? Ninguno. Tú, Claudio, eres candidato. Sí, señor. A diputado. Estoy de candidato. ¿Cuántos diputados aspiramos a obtener en esa Asamblea Nacional? No, no, no hago ese pronóstico. Tú sabes que nosotros somos un partido, Soluciones para Venezuela, Ernesto, emergente, nuevo. Por cierto, el 7 de septiembre, hace tan solo una semana, cumplimos dos años de haber obtenido nuestra legalización. Y habiéndonos legalizado, después que recogimos las firmas y nos validamos, el 7 de septiembre, en diciembre del 18 fuimos a nuestra primera contienda electoral, que fue la de concejales. En nuestra cultura, pues, no se aprecia mucho al concejal, incluso me encontré con dirigentes de gobierno y de oposición que decían el 18, en diciembre del 18, no, esta es una elección de concejales, esto no tiene importancia, y para nosotros es supremamente importante un concejal. Y con todo, y que la gente no le brindaba, o mucha gente no le brindaba importancia, y que los opositores veníamos de una derrota estruendosa el 20 de mayo con el triunfo de Maduro, y que se había impuesto la abstención que estaba enseñoreada en Venezuela, sin embargo, y la gente no sabía ni cuál era la tarjeta de soluciones, ni siquiera que existíamos, y sacamos 97 mil votos. Yo me imagino que la mayoría eran nuestros activistas. Hoy día nos hemos organizado mejor, estamos organizados, como te dije, en todas las parroquias, no solamente en las geográficas, sino que las parroquias geográficas las hemos subdivido en parroquias políticas, tenemos muy avanzado ya la escogencia de nuestros testigos de mesas electorales, defendemos unas banderas muy serias, el patriotismo, los acuerdos, el entendimiento, el voto, la reconciliación, nosotros no titubeamos en nuestras banderas. Así que no soy capaz de pronosticar, pero sí te puedo dar fe, Ernesto, a ti y a la audiencia de aquí con Ernesto, sí les puedo dar fe que en Soluciones para Venezuela estamos trabajando con mucha convicción para estas elecciones del 6 de diciembre. Nosotros no andamos que si voto, no voto, no, no. Nosotros somos defensores de la participación de los ciudadanos. Con ese comentario estás aludiendo a Capriles Radonsky, que sigue desojando a la margarita. A él y a otros. A él y a otros. Yo, por ejemplo, y a mí me gusta decirlo, me gusta decirlo no porque nadie me tenga que pagar esa deuda, sino para expresar una conducta muy común que hemos tenido los venezolanos. Yo he votado 6 veces por Capriles. Porque voté por él, yo vivo en el municipio de Baruta, voté por él 2 veces para alcalde, voté por él 2 veces para gobernador y voté por él 2 veces para presidente. Y yo habré visto a Capriles en mi vida 2 veces, nunca me he tomado un café con él, yo no soy de primera justicia. ¿Y por qué voté por él? Porque la polarización nos llevó a que había un candidato del gobierno y uno de la oposición. Pero el desarrollo de la política venezolana también nos ha llevado a un proceso de diferenciación. Y en ese proceso de diferenciación estamos por una parte quienes defendemos el voto y por otra parte quienes los defienden cuando creen que van a ganar. ¿Qué te parece el argumento que tiene Capriles y otros de su bando en el sentido de que no hay condiciones con la pandemia y el problema con la vacilina para que haya elecciones? La pandemia no cabe duda que la pandemia es algo terrible. Bueno, fíjate, tú tienes la cara cubierta, me has permitido, ya que tenemos distancia y que tú estás cubierto, me has permitido yo hablar sin la mascarilla, todos nos cuidamos. Además, el problema de la gasolina, no hay condiciones para la producción, para el comercio, para el transporte, para las visitas familiares, no hay condiciones para la escolaridad presencial, no hay condiciones para la vida normal. Es decir, la pandemia ha trastornado al mundo, no es a Venezuela, es a Francia, Estados Unidos, Haití, a México, a Suiza. La pandemia es terrible. En el caso nuestro, agravada por la crisis económica espantosa que tenemos. Eso es verdad. Pero yo me pregunto, entonces la vida se va a paralizar. No habrá más programas de entrevistas, porque no hay gasolina y porque hay pandemia. No habrá más diligencias, ni la gente se va a rebuscar para llevar la comida a su casa. ¿Y por qué tiene que paralizarse el derecho que tenemos a escoger nuestros representantes? ¿El derecho a normalizar la vida política? Es decir, las instituciones y el país tienen que seguir y tienen que seguir y tienen que tratar de seguir mejor. Yo, por lo contrario, frente a esta situación, yo hago un llamado para que nos empinemos por encima de eso y nos demos una nueva Asamblea Nacional que sea capaz de sancionar leyes. Esta Asamblea Nacional que tuvimos no sancionó ni una sola ley en cinco años. Yo le pregunto a tu audiencia, si recuerda una, una sola ley que le haya beneficiado, sancionada por esa Asamblea, una Asamblea donde uno le dijo al otro te saco en seis meses, eso no está en la Constitución, y el otro le dijo están en desacato, eso tampoco está en la Constitución, una Asamblea donde se cayeron a puñetazos, una Asamblea que se convirtió en el comando de campaña de cuatro partidos, eso no es una Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿A qué atribuyes la posición titubeante de Capriles? No sé, yo no soy cronista de Capriles, no soy su terapista, no conozco su mundo interior, pero simplemente hay distintos estilos políticos, hay distintos estilos políticos, o hay distintas personas a quienes se les está rindiendo cuenta, yo no conozco por qué fulano o vengano actúan así, lo que sí es cierto es que hay gente que defendemos el voto, hay gente que está contra el voto y no quiere que el país se exprese, y hay gente que está entre dos aguas, eso es visible. ¿Con o sin Capriles esas elecciones son legítimas? ¿Por qué tú le das tanta importancia a Capriles para ustedes? Porque fue candidato presidencial. Ah, bueno. Y estoy hablando, déjame decirte, ya que haces el comentario, este programa lo hago yo a título personal, me trato de desdoblarme en mi condición. Lo entiendo, es verdad, eso me extralimité porque tú lo haces como periodista y no como por tus ideas, eso es cierto, pero es que veo que, veo que, mire, esta insistencia, que en mi opinión también es producto de esa cultura del careo, que es una cultura que en nosotros tiene 500 años, esta insistencia en tratar de buscarle ranuras a las cosas, por una parte estamos sometidos a esa campaña perversa, según la cual votar es una sinvergüenzura, según la cual votar es un acto de deshonestidad, y por otra parte estamos sometidos a ese efecto de demostración que crea el titubeo, como el de Capriles, por ejemplo, hoy voto sí, hoy mañana no voto, es decir, tratando de caerle bien a diferentes públicos, fíjate, yo celebré, por ejemplo, cuando Capriles dijo, voy a participar, y dije, qué bueno, qué buen ejemplo está dando, y después me tuve que tragar mis palabras cuando al día siguiente dijo, no, que a lo mejor no hay elecciones por la pandemia, por la gasolina, entonces, esa es una de las cosas que nos hace daño, hablar para adelante y para atrás, de tal manera que yo le hago un llamado al país a que jurunquen su conciencia, Ernesto, en el parecer de cada uno de nosotros, que cada quien se pregunte si quiere participar o no, no que se pregunte qué dice Fermín, qué dice Capriles, qué dice Diosdado, no, usted, usted cree que usted tiene derecho a estar representado, usted que es transportista, usted que es agricultor, usted cree que usted tiene derecho a influir en la conformación de la Asamblea Nacional, de tal manera que tienes toda razón al hacerme esa observación de que este, de que el programa lo haces como periodista con tus propios criterios, es verdad, pero es que a mí me llama sobremanera la atención, que para incidir, para incidir en el resquebrajamiento de la convocatoria a elecciones, se trate de utilizar la figura de fulano o mengano que no quiere, que sí quiere, yo pregunto, bueno, pero más allá de nosotros los que somos activistas más públicos, eso que llaman dirigentes, usted qué quiere, usted cree que su opinión vale, vaya a votar, ese es mi punto de vista. Tú sabes que este punto tiene especial importancia, y cito palabras de Jorge Rodríguez, él dice que la propuesta de postergar las elecciones es una trampa, ¿por qué? Porque la constitución establece que las elecciones deben hacerse este año, y postergar esas elecciones, sacaría ese proceso del marco constitucional. Mire, eso que dice don Jorge, no solamente es una observación muy atinada desde el punto de vista jurídico, sino que yo me permito agregarle, eso sí es una usurpación de funciones, esa tesis de la continuidad administrativa, que creo que el primero que la hizo pública fue Ramos Ayub, y otros la han secundado, según la cual, si aquí no hay elecciones, entonces esta asamblea nacional continuaría por más tiempo. Como dicen los abogados, ad infinitum. Ad infinitum. Yo les preguntaría, para que vean el tamaño de su disparate, el tamaño de ese error que niega la soberanía popular, la niega, porque cuando nosotros fuimos a votar, yo fui a votar, Ernesto, por la tarjeta de la manito, lo que llamaban la tarjeta de la unidad, y cuando yo fui a votar ahí en Baruta, yo mi voto, igual que el voto de cualquier elector que fue a votar por el PSV, o por la tarjeta de la unidad, fue un mandato que le dimos a María, a Juan, a Rodrigo, a Ernesto, es decir, a los candidatos. ¿Qué significa un mandato? Le encargamos una tarea, pero por cinco años. El mandato que di yo con mi voto, como el que diste tú con tu voto, por mucha convicción que tengamos en el voto que registramos, fue un mandato que muere, fenece ahora en diciembre. Ya nuestro mandato no tiene valor a partir del 5 de enero. Tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Entonces decir que aquí no haya elecciones, y que los electos en la asamblea seguirán siendo diputados, como dice Ramos y como dice Guaidó, eso sí es un acto de usurpación, pero yo les llamo la atención. Imagínense que el presidente Maduro, dijese hoy, bueno, que no haya elecciones presidenciales, y por continuidad administrativa yo continúo. Se dan cuenta del tamaño del disparate, simplemente por odio, simplemente por inflexibles que están cometiendo. La voluntad popular no se puede negar, no solamente la letra constitucional, como dice el doctor Jorge Rodríguez, porque corresponde a un mandato constitucional, sino que el pueblo tiene derecho a expresarse, y eso es la alternabilidad. Tú aspiras, Claudio... Concluyo con esto, Ernesto, la alternabilidad, y perdona que te interrumpo, la alternabilidad no es un ratico para ti, un ratico para mí, eso no es la alternabilidad. La alternabilidad tiene que ver con el vencimiento de los mandatos. Cuando los mandatos vencen, porque la constitución establece que el periodo es de tantos años, para el presidente, o para el diputado, o para el alcalde, hay la obligación de hacer una nueva consulta, eso es la alternabilidad. Se alternan las consultas, son periódicas, son recurrentes, entonces, ¿por qué negarle al pueblo el derecho a expresarse? ¿Tú aspiras a presidir la asamblea, Claudio? Bueno, yo no puedo decir que aspiro a presidir la asamblea, porque todavía no he sido electo. Ahora, yo sí diría que quien esté de presidente en la próxima asamblea, si me tocara a mí, evidentemente lo haría, porque es lo que he venido predicando, pero a quien le toque presidir la asamblea, le toca un reto extraordinario, le toca demostrar que en ese escenario, los venezolanos podemos aproximarnos, que en ese escenario se puede escuchar a los transportistas, a los agricultores, a los universitarios, a los académicos, a los buhoneros, a los de la tercera edad, que en ese escenario, cada diputado, independientemente que su partido tenga 80 diputados, o tenga 4, o tenga 30, cada diputado representa una región, y representa una reivindicación. Yo hago votos para que quienes presidan, o quien presida la asamblea en el próximo periodo, y ojalá que sea una presidencia larga, no esté un ratico para ti, un ratico para mí, que es producto de las coaliciones políticas, donde no pueden ni siquiera ejercer una función continua. Yo hago votos porque esa asamblea sea para llegar a acuerdos, para llegar a entendimientos, porque esa asamblea sea una asamblea nacionalista y patriota, que haga una labor realmente eficiente, que derrumbe el bloqueo económico, que le demuestre al mundo que los venezolanos protestamos contra eso, los venezolanos, no el gobierno o la oposición. Y yo hago votos por una asamblea que haga contraloría social, yo hago votos por una asamblea que demuestre que lo más normal del mundo, es citar a un ministro, para que el ministro le rinda cuenta a los representantes del pueblo. Ah, pero en este clima de confrontación total, citar a un ministro es para humillarlo. Entonces yo hago votos porque la asamblea sea el escenario del diálogo. Si nosotros hubiésemos tenido una cultura parlamentaria de entendimiento, de confraternidad, de venezolanismo, de patriotismo, no hubiesen hecho falta las mesas de diálogo, porque el escenario natural de diálogo es el parlamento, pero en Venezuela no. En nuestro país, en mala hora, el parlamento se ha convertido en la gallera o en el rin de boxeo. Así que para quien vaya a presidir la asamblea, y si me tocaría a mí, es un compromiso, demostremos que los venezolanos unidos, por encima de nuestras diferencias, podemos hacer que el país salga, que el país salga adelante. Claudio, te hice la pregunta hipotética, nadie lo ha planteado antes, presidencia de la asamblea, porque para ir a Maracay hay que primero pasar por Tazón, ¿verdad? Pero es que yo observo en tu postura cierta inclinación al pacto. Viniendo tú de Acción Democrática, que tienen la cultura del pacto de punto fijo, ¿tú crees que estos escenarios de encuentro que has tenido a través de la mesa de diálogo y esa posición que anticipas desde la Asamblea Nacional se enmarcan en las posibilidades de un pacto político? ¿Está planteado en tu espíritu pactar con el chavismo, pactar con las distintas fuerzas políticas que hagan vida en la Asamblea Nacional? Mira, Ernesto, yo... Perdón, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Desde 1811, 1812, en nuestra etapa emancipada, porque quiero recordar que nuestra nación tiene 500 años. Nuestros 300 años de nuestra época española, o no es español el idioma que hablamos, o no es católica la religión mayoritaria, o no es nuestra cultura desde el Joropo hasta nuestra gastronomía española en buena parte. No se extrañe. Mi compadre Querales, de Un Solo Pueblo, ha demostrado en sus investigaciones, extraordinarias investigaciones del grupo Un Solo Pueblo, cómo el Joropo tiene que ver con todos sus antecedentes andaluces, ¿no? Así que no crean que es de allá del cajón de la Arauca, de donde era mi madre, o de Varinas, de donde soy yo, sino que esos 300 años de nuestra época española son parte de la venezolanidad. Y esos 200 años de nuestra vida emancipada, que nos enorgullece, que nos dignifica, también son parte de nuestra venezolanidad. Pero desde 1811, 1812, nuestra vida ha sido la violencia. Aquello que en Venezuela heroica, y después en todas nuestras grandes epopeyas, se comenzó a escribir con épica. Las revoluciones, que no eran sino vulgares carnicerías, eran unas masacres. Ya Vallenilla-Lanz demostró sobradamente que la guerra de independencia nuestra fue una guerra civil. No es cierto que haya sido una guerra contra un ejército extranjero. Aquí Morillo vino y fueron nada más que 15 mil hombres. Aquí fueron 12 años de guerra civil. Entonces, golpes de Estado, atentados contra los jefes de Estado, guerrillas, violencia, revoluciones, conspiraciones, esa ha sido nuestra historia. Eso es lo viejo. Eso es lo viejo. Eso ha sido una variable que nos ha metido en este hoyo. No es la única. Pero ha sido un componente de este fracaso que hemos tenido en muchos aspectos. Lo nuevo son los acuerdos. Lo nuevo es el entendimiento. Lo nuevo es la concordia, no la discordia. Contra los pactos. Yo soy un promotor de esos pactos. Yo soy un promotor de esos acuerdos. Porque esa es la manera inteligente de construir una nación. Ahora, yo entiendo también, y tú eres un experto de comunicación social, que quien plantea, yo voy a fregar al otro, bueno, gana primeras páginas. Pero ¿cuánto daño le hace al país? Ahora, Claudio. ¿Cuánto daño hace? Disculpa. Contra los pactos, contra el consenso de las élites, insurgió justamente el 27 de febrero, el 4 de febrero, el pacto de punto fijo muy desprestigiado. Eso es una manera de decirlo, Ernesto, porque esos golpes de Estado fueron golpes de una élite militar, de una logia. Esos no fueron que reunieron a los cadetes y a los oficiales y les consultaron si querían un golpe de Estado. ¿Te refieres a 4 de febrero? A ambos, a ambos. Perdón, pero el 27 de febrero, el alzamiento popular, el Caracaso. Bueno, el 27 de febrero, un alzamiento popular. ¿O no fue así? Fue una protesta popular. Fue una protesta popular, es cierto. Pero fue una protesta popular también condimentada, entusiasmada. Yo he leído ahora, incluso al propio presidente Chávez, le leía, como se lo leí también a Pablo Medina y a algunos otros, de cómo trataron de incidir y cómo manejaron y condujeron lo que fue una protesta, cómo la exacerbaron. Y hoy, por ejemplo, si hoy se presentase una protesta popular, como se presentan a diario hoy en Venezuela, ¿venezolana de televisión la pondría, es una pregunta que me hago, la pondría en cadena? ¿O permitiría que Venevisión y Televen la reprodujeran? ¿Qué daño le hizo al país cuando el 27 de febrero, que fue una protesta popular, fue sacada en cadena por todos los medios y que tuvo un efecto de demostración y que sin duda lo exacerbó? Entonces, yo creo que las cosas hay que analizarlas, no desde el dogma político, sino como hechos sociales. Entonces, ha habido élites, si es verdad, ha habido élites que han pactado, ¿cómo no? Ha habido pactos de élites, pero yo creo que es hora del pacto de los ciudadanos y que los ciudadanos, de a pie, podamos convencer a las élites de que están equivocadas. Las élites no son per se dañinas, esa gente que hemos tenido en el IBIC, lamentablemente demolido, esa gente que hemos tenido en los centros de investigación en las universidades, son élites, pero han sido más bien élites segregadas, ojalá tuviésemos más presupuesto para los investigadores y la ciencia y la tecnología y que esa élite se pudiera masificar. Entonces, pero a lo que tú llamas pacto de élites, que lo entiendo y está muy bien. No lo llamo yo, lo llamo a Juan Carlos Rey, politólogo, es que está muy bien expresado, pero es que si lo llamas tú tienes igual valor que el doctor Rey, pero creo que está muy bien descrito como pacto de élites. Bueno, es hora de que los ciudadanos también hagamos pactos y los partidos políticos y los sindicatos y las cámaras de comercio y las asociaciones de productores y los consejos comunales y los consejos rectores de las universidades, yo no creo que sean élites, son antiélites porque son organismos que se nutren de la participación popular. Ahora, estos organismos, estas asociaciones tienen que atreverse a pactar, tienen que atreverse a acabar con la confrontación, la confrontación extrema, insisto, y perdón Ernesto que sea repetitivo porque sé lo que vale un minuto en estos espacios, pero la confrontación extrema son mecanismos de segregación, esas sí son pequeñas élites que pretenden que la vida política gire alrededor de lo que diga el G4 o lo que diga el alto gobierno y los ciudadanos que tienen diferentes matices de opinión, ¿por qué la dirigencia no trata de interpretar y de tejer, de tejer esa colcha de retazo que son las miles de opiniones del común? Yo sí creo en el pacto del común y creo que tenemos que hacerlo y creo que el PCV y soluciones para Venezuela y otros movimientos tienen que entenderse para sacar de abajo a Venezuela. Ahora, si la receta que vamos a atender es que vamos a incendiar la llanura, vamos a incendiar la pradera, vamos a matarnos los unos a los otros, bueno, conmigo no cuenten para eso porque yo quiero construir país, no destruir país. no hay pacto posible con el director que nos dice que estamos en la recta final. Chávez decía ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que a los revolucionarios hay que escucharlos y a la burguesía también porque yo creo que quienes tienen esa urgencia de promover puntos de inflexión, de hacer cambios cualitativos en lo que va mal, debe prestarse la atención seria y yo creo que aquellos sectores que han venido utilizando su capacidad tecnológica, su capacidad de acumulación y de ahorro, sus niveles de instrucción y sus propiedades la han venido utilizando solo para su beneficio, yo creo que ahí podemos encontrar mucha gente que está sensibilizada a utilizar esos elementos de producción en beneficio del común. ¿Tú crees que las elecciones del 6 de diciembre... no se maneja con exclusión, a un país sus diferentes factores, Ernesto, tanto eso que algunos llaman burguesía y eso que algunos llaman los revolucionarios, son factores que hay que llamar a la conversación y un gobierno es para eso, para que un país concierte, no para que un país se divida. Bajo la dictadura del tiempo, te pregunto, aspirando respuestas rápidas, ¿crees que las elecciones del 6 de diciembre serán observadas por la Unión Europea de las Naciones Unidas? Ojalá, pero espero que sean observadas por los ciudadanos porque lo importante, ojalá que haya muchos observadores, no quiero mal explicarme, pero lo importante no es cuántos observadores tenemos, sino cuántos venezolanos concurren, eso es lo importante. Cortico, tú eres profesor universitario. Bueno, es mi oficio, es mi trabajo. Es tu oficio. Seguramente te viene de la influencia que en ti ejerció Mercedes Fermín. Bueno, un honor. ¿Sí? ¿Qué piensas tú muy rápidamente sobre las perspectivas de la educación en este instante con la pandemia? Que hay un debate sobre si los niños, los estudiantes deben o no retornar a los salones de clase, se plantea el tema de la educación a distancia. Tú como docente, tú como docente, muy rápidamente, ¿qué piensas? Bueno, rápidamente, así como expreso mi tristeza, mi dolor, porque después de 100 años de producción petrolera, hoy no somos capaces de producir nuestra propia gasolina, como el país de Andrés Bello, el país de Cecilio Acosta, el país de Luis Beltrán Prieto y el país de Mercedes. ¿Cómo este país no ha sido capaz de desarrollar un sistema de educación a distancia? ¿Cómo no han sido prisioneros de los métodos excelentes, pero los más convencionales? Es decir, me da mucha tristeza que, bueno, que quede en evidencia nuestra desnudez tecnológica y científica y la situación precaria de nuestra educación. Me da mucha tristeza y ojalá lo superemos pronto. Finalmente, Acosta Carles va de candidato de Soluciones, ¿sí o no? Sí, Luis Felipe Acosta es candidato de Soluciones en el Circuito 5 en los barrios del sur de Valencia. Es un candidato nominal y, bueno, es un hombre muy querido por su obra, por las viviendas, por la atención a los barrios. Un hombre polémico. Esa candidatura genera una gran polémica. Sí, bueno, como genera polémica todas las cosas en la política cuando se hace algo distinto. Pero tú mismo escribiste una serie de tweets sorprendiéndote de ciertas denuncias sobre unas vallas sexistas. Sí, porque me sorprendió. Yo, por ejemplo, conocía aquel famoso eructo. A mí me parece que fue un error comunicacional, me parece que fue un personaje demasiado espontáneo que no entendió la investidura que tenía. Esa es mi opinión. o aquella conseja que existía sobre Maclet. Pero también me enteré, por ejemplo, que el presidente Chávez designó una comisión en la que estaba Carlos Escarra en paz descanse, el general Alcalá y Ameliach, una comisión que investigó esas denuncias. Y bueno, y Acosta Carles no solo fue absuelto, sino que se mostró la honestidad en sus manejos. Que por cierto, a quienes le prestan atención a las sanciones de los Estados Unidos y de la DEA, este general venezolano que estuvo de gobernador en un estado tan importante como Carabobo, no ha sido sancionado por nadie. No es que las sanciones revelen algo, porque también hubo este general cuando el golpe fallido del distribuidor Altamira que dirigía el Cebín y que estuvo involucrado, me acuerdo que estaba sancionado por los Estados Unidos y en lo que participó en el golpe los Estados Unidos los sacaron de la lista de sancionados. O sea que esas sanciones son políticas, no era contra otra cosa. Son sanciones. Pero nosotros estamos conformes con la candidatura del general Acosta Carles y sí me sorprendió porque no lo sabía que había una campaña contra Acosta Carles por agresiones a las mujeres y resulta que el diario Noti Tarde, entre otros, según he averiguado y según ha quedado confirmado, tenían, que es algo común en algunos sectores del periodismo, que ponían mujeres desnudas o semidesnudas o atractivas en la portada, en la contraportada y la ministra María León tenía una campaña, a mí me parece muy oportuna, en contra del abuso de la figura de la mujer por el respeto de la dignificación de la mujer y el general Acosta Carles sacó unas vallas denunciando esta situación de abuso, de cómo se usaba, digamos, el cuerpo de la mujer para explotarla. Claro, yo creo que ahí hubo, algunos sectores interpretaron en que Acosta Carles estaba acusando a las propias mujeres de la violencia en su contra. Yo creo que ahí hubo mal manejo comunicacional, pero me ha quedado claro por qué lo investigué, que no fue su intención, que su intención por lo contrario fue solidarizarse con la mujer venezolana, a pedir respeto por su dignidad. Nosotros estamos bien conformes con tener a Acosta Carles, que fue un buen gobernador, como candidato de soluciones, y luego, mira, Acosta Carles, chavista, Juan Barreto, mi amigo, un hombre honesto, un hombre estudioso, un venezolano que le duele el país, chavista. Y yo digo, ¿de qué se me puede acusar? Porque yo he venido prometiendo, me he venido comprometiendo con la reconciliación del pueblo. Y yo quiero decirle a aquí, a este programa, Ernesto, que en mi caso no es como decimos en el llano de la jeta para afuera, no son palabras. Es que no hace falta llegar al poder para empezar a reconciliar al pueblo. En Soluciones para Venezuela es nuestra conducta. Nosotros creemos que todos los venezolanos, independientemente de sus vivencias políticas, tenemos que ser tratados con respeto. Y hay gente buena, hay gente buena en el PCV, hay gente buena en ADEA, hay gente buena en COPEI, hay gente buena en Soluciones. ¿Por qué no lo unimos? ¿Por qué la dirigencia política tiene que seguir siendo para dividir? Eso no es lo que yo hago y por eso me siento conforme con haber incorporado a nuestro esfuerzo electoral al doctor Juan Barreto, que por cierto, no lo he incorporado yo, ha sido la propia voluntad de redes y de producto del análisis y al general Acosta Carles. Juan te ganó las elecciones para ser alcalde metropolitano. La Asamblea Nacional Constituyente suprimió la figura de la alcaldía metropolitana. ¿Tú qué piensas? Mire, el problema de la conurbación, lo que está ocurriendo y ha ocurrido desde hace años entre Maracaibo y San Francisco, entre Valencia y lo que hoy es Naguanagua y San Diego, entre Araure y Acarigua, entre Caracas, Petare, Baruta, Chacao. La ciudad de Caracas es una sola, Caracas es Caracas, el municipio libertador, Baruta es la ciudad de Baruta, Chacao es la ciudad de Chacao, Petare es la ciudad de Petare. Ahora, hay un proceso de conurbación, hay un proceso metropolitano en el que se van acercando los vecindarios y tienen una sola vida, es decir, la autopista del Este es una sola, es la misma en Petare que en la Plaza Venezuela. ¿Qué quiere decir con todo eso? El río Guaire y el Ávila. Para ir cerrando. Bueno, lo que quiero decir es que hay una realidad que tenemos que buscar formas administrativas de coordinación, así como hay que buscar acuerdos, las instituciones no pueden aislarse en que yo soy el alcalde de Caracas o de Chacao o yo soy el gobernador de Miranda o el responsable o el gobernador del Distrito Capital. Hay que buscar maneras de coordinación, la Alcaldía Metropolitana fue una experiencia para buscar esa coordinación lamentablemente fallida porque se convirtió en una instancia política, se convirtió en una instancia de la polarización extrema, igual que ha sido fallida esta asamblea que en vez de buscar entendimiento trató de convertirse en el antigobierno. Entonces, ¿estás de acuerdo con la supresión? No, estoy de acuerdo en que busquemos nuevas experiencias porque usted para organizar el transporte en Caracas no puede tener una política de chacaito a petare y de chacaito para Candelaria. En este mismo programa Diosdado Cabello anunció que no va a haber un proyecto de constitución que sea sometido a referendo para sustituir a la constitución bolivariana. Sí. Ahora, los actos de la constituyente, las leyes constitucionales que ha venido dictando entrarían en vigencia y no tendrían que ser sometidas a aprobación popular de acuerdo con lo que dice Diosdado sino que podrían ser eventualmente reformadas por otra Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinas? Ya para finalizar. Bueno, opino dos cosas. Primero, que Diosdado ha sido muy sincero y muy auténtico al decir que la Asamblea Nacional Constituyente no presentará un proyecto de constitución porque hay que ver las cosas con realismo. Esta Asamblea Nacional Constituyente no emergió, no nació para redactar una nueva constitución que es el deber ser, es el deber ser de una constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente emergió como un mecanismo de defensa contra el tesaco en seis meses. Fue una decisión política para defender a un gobierno que había sido electo el 20 de mayo y que de repente se encuentra con una circunstancia completamente anómala. El 20 de mayo no, me refiero a la primera elección. Entonces, muy sincero Dios dado al decir que no habrá una nueva constitución, aunque yo soy de quienes cree que nuestra constitución del 99, como cualquier acto de nosotros los seres humanos, que somos seres humanos, el único infalible es nuestro Señor, cualquier acto humano es perfectible. Hay quienes creen que esta constitución es una cosa así como las pirámides de Egipto que no debe ser tocada porque es una obra humana. Esta constitución fue producto de la circunstancia histórica de 1999 y han transcurrido ya 22 años. Entonces, esta constitución también es susceptible, como ella misma lo admite y lo declara, es susceptible de enmiendas y de reformas. Ya vendrá ese trabajo, pero analicemos las experiencias, así muy sincero Dios dado. Y lo segundo, en cuanto a las leyes constitucionales, con lo segundo sí no estoy acorde, porque las leyes no son mecanismos meramente jurídico-administrativos. Eso de que una ley no pueda ser tocada, entonces, ¿cuál es el valor de los referendos? ¿Cuál es el valor de la participación popular? ¿Cuál es el valor del sentir de la gente? Entonces, porque algo haya sido hecho por una instancia supuestamente plenipotenciaria, entonces, el pueblo no vale nada. Ahí hay una contradicción que hay que estudiar. Yo creo que la voz del pueblo siempre vale. Te agradezco mucho, Claudio. A ti, Ernesto. Un mensaje ya para finalizar. Bueno, invito a todos a que aprovechemos esta oportunidad el 6 de diciembre, que nos hagamos presentes, que tengamos una asamblea plural, que aprovechemos la representación proporcional que hoy tenemos, que no la teníamos antes, y bueno, que tengamos una asamblea para bien y que los venezolanos nos demos la mano para salir de esta crisis espantosa que tenemos. Yo soy optimista, no porque crea que las cosas están bien, soy optimista porque creo en que en Venezuela tenemos el talento, tenemos la posibilidad de salir adelante, pero tenemos que promover acuerdos. en el enguerrillamiento, en la lapidación del contrario, en la descalificación del contrario, no queda nada bueno. Así que yo prefiero llamar a lo bueno que hay en todos los sectores para que pongamos un poco de humildad y hagamos un acuerdo por Venezuela. Claudio, has pedido darnos la mano, pero no podemos por la pandemia, así que nos damos un codazo. A la distancia. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Ernesto. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias también por habernos acompañado, los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. ¡Gracias!